Cuando me vaya de aquí, dentro de un momento, cuando me haya ido completamente, me echaréis de menos. Ahora, os parece poca cosa mi presencia aquí, sin duda. Los tramellistas han desmontado el decorado, se han llevado los muebles, el atrezo, los trajes. Esto casi no es luz comparado con los espléndidos resplandores de hace un rato, los sutiles juego de color y sombra. El escenario os resulta desnudo, vacío, inhóspito, una caverna desalmada, una oquedad dormida, ¿no es verdad? Y sin embargo, aún quedo yo, y eso ya es mucho. Os hablo, me muevo, estoy. Y aunque mi calle me inmovilice, seguiré estando. Y eso ya es mucho. Cuando me vaya, os daréis cuenta. Porque no solo no habrá nada, habrá además mi ausencia. Y dentro de muy poco, esta pequeña ausencia será enorme. Diez o cien veces más caudalosa que mi presencia ahora. Y mi silencio, más fuerte que mis gritos fuertes, será un clamor atrobador aquí, en mi ausencia. Ahora, bajo la voz, os hablo en un murmullo casi inaudible. Abro grandes pausas entre mis palabras. Digo palabras pobres, casi insignificantes. Que, el, pared, tilde, secar. Y sin embargo, que apótesis del sentido recordaréis después con añoranza. Os diré la espalda, muevo apenas un dedo, el más pequeño. Salo casi de la escena. Bien poca cosa es la que os ofrezco así, me temo. Pues, con todo y con eso, estoy segura de que plenitud de vida y sensaciones, que espectáculo habréis de recordar cuando me vaya. Dentro de un momento. Cuando me haya ido completamente.